¿Qué edad tenías cuando te enteraste que… Chimuelo y Stitch son hermanos separados al nacer? O bueno, eso es lo que los fans creen, pues han encontrado varias similitudes entre ambos personajes. Estas raras coincidencias podrían deberse a que algunos de los creadores y productores trabajaron en ambas películas dando como resultado algo un poquito similar. Parte de los fondos para crear DreamWorks salieron de Disney. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Uno de los creadores, Jeffrey Katzenberg, trabajó en la compañía del ratón y al abandonar el estudio, los llevó a la corte por tratos injustos, ganándose 250 milloncitos de dólares de indemnización, cantidad suficiente para crear su propia compañía. Maravillosa jugada. Tras esta situación, la enemistad entre las dos casas productoras comenzó y el primero de muchos rounds fue entre ants y bichos. En ese momento, Pixar acusó a DreamWorks de haberle arrebatado la idea, pero al final nadie pudo confirmar nada. En Jefe en pañales hubo guiños a la competencia. ¿Lo notaste? ¡Ah, caray! Aunque estos juguetes no son propiedad de Disney, seguramente te recuerdan al mágico mundo de Toy Story. Este caballo fue el modelo que se utilizó para crear al famoso Spirit. Se trata de un ejemplar de Mustang, una raza que conserva su carácter salvaje y noble, tal y como nuestro corcel indomable. El niño sentado en la luna del logotipo de DreamWorks es el hijo del diseñador Robert Hunt, quien simplemente le pidió posar a su hijo y lo caricaturizó. Eso no me lo esperaba. A los cuantos años descubriste que Kung Fu Panda es una verdadera obra de arte. ¡Es hermosa! Tanto que utilizaron un gran espectro de simbolismo de color para crearla. Oro para mostrar heroísmo, rojo para ilustrar poder, azul para la negatividad o el mal, y el verde se aprovechó en momentos de sabiduría. Eso es ser bárbaro. ¿Sabías que los caballos no tienen cejas? Sí, espera. ¿Qué? Sin embargo, para que se notaran mejor los sentimientos de estos animales en Spirit, los creadores tuvieron que pedir permiso a la Asociación de Caballos de Estados Unidos para poder dibujarlos con este rasgo. Lo que ves en pantalla es la estructura interna de los personajes de pollitos en fuga. Este esqueleto les ayudó a lograr los movimientos de stop motion, y para que no se notara la conexión entre la cabeza y el dorso, terminaron adornando sus cuellos con collares, pañuelos y bufandas. Esperamos no dañar tu infancia, pero el zoológico de Central Park que viste en Madagascar no existe. No es cierto. Diles que no es cierto. De hecho, no se parece en nada al zoo de Nueva York. En este lugar no hay leones, ni cebras, ni jirafas, ni hipopótamos. Lo único que sí hay son pingüinos. Esos me mintieron. Para hacer el rugido de estos amiguitos en la cinta ¿Cómo entrenar a tu dragón? Los productores ocuparon los sonidos de Paco, un perrito chihuahua al que le pagaron 100 dólares para poder grabar su vocecita y usarla en la película. La película de El Príncipe de Egipto no se transmitió en algunos países, pues aunque la productora contrató a más de 700 expertos para abordar este complicado tema de forma respetuosa, la película desafortunadamente terminó siendo vetada por los gobiernos de Egipto, Malasia y Maldivas. ¿A qué edad te enteraste que...? Esta casa productora aprovecha bastante bien la tecnología para darnos calidad en sus animaciones. Por ejemplo, para darle vida a Spirit, probaron una nueva técnica llamada Tradigital, donde mezclaron animación hecha a mano y a computadora, mientras que para Megamente crearon un software especial capaz de construir automáticamente los edificios. El mundo de Trolls se basó en los famosos muñequitos Damn, que fueron sumamente populares en la década de los 80s. Su reputación era tan grande que tuvieron una pequeña aparición en Los Simpsons y hasta en Toy Story. Shrek fue el éxito que cambió el panorama de DreamWorks, pues además de recibir la aclamación de la crítica, desde su lanzamiento recaudó casi 500 millones de dólares y se convirtió en la primera película ganadora del Oscar en la categoría de Mejor Película Animada. Hans fue la primera película animada en la que participó el gran Woody Allen, quien además de prestarle su voz al personaje principal, muchos de sus movimientos y gestos se ven reflejados en Z. ¿Lo habías notado? De acuerdo a los libros en los que se basa cómo entrenar a tu dragón, Chimuelo no es una furia nocturna. ¿Qué? ¿Cómo que no? Más bien es un terror terrible. Ah, cosita. Para crear las escenas de esta película, todo el equipo de ilustración tuvo que aprender sobre Tai Chi y Kung Fu. Esto para tener mayor comprensión de los movimientos de todos los personajes y poder ilustrarlos a la perfección. En 2015, DreamWorks estuvo a punto de quebrar tras varios fracasos taquilleros. Para salvar la compañía, los directivos tuvieron que verse en la penosa necesidad de correr a 500 empleados y limitar sus producciones a solo dos estrenos por año. ¿Y tú? ¿Crees que DreamWorks es mejor que Disney? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.